Cómo descargar Warzone 3.0 con la nueva reciente actualización de Call of Duty Blackhawk 6 en la actualización de Warzone X En este caso volvimos por petición de muchos de cómo descargar este videojuego ya que muchos me han reportado que tienen problemas Y quizás se confunden un poco porque el videojuego queda pasando una barbaridad, más de 300 GB así que volvimos para solucionarlo Así que bueno, espero que les guste este video, un poquito de información, la verdad ya estuvimos probando el videojuego en las diferentes consolas Como es One X o One Fats, así que los invito a que pasen por el canal y pues bueno, ya empezamos Pero antes de empezar no te olvides del patrocinador del canal, KFan.com Obtén tus licencias de Windows 10, Windows 11 y Office a un muy buen bajo precio Recuerda que si no piensas cambiar las piezas de tu PC un largo tiempo, estas claves OEM van a ser perfectas para ti Así que bueno, aquí les dejo el código de descuento MFM50 para que lo utilices y obtengas un 50% de descuento Y aquí abajo te dejo los links para que los puedas comprar fácilmente Así que bueno, sigamos con el video Y bueno chicos, ya en materia vamos a proceder a descargarlo de dos formas Para las personas que ya lo tienen descargado o que ya lo habían jugado y lo borraron o por alguna razón lo van a volver a instalar Y más adelante como van a descargarlo por primera vez, listo En este caso vamos aquí donde dice biblioteca, juegos que ya tenemos, le damos administrar Y vamos aquí donde tenemos esta sección de administrar complementos En este caso chicos nos van a aparecer varios complementos En este caso solo seleccionamos algunos que les vamos a enseñar aquí En este caso el juego base si lo dejamos instalado O sea estos que están acá abajito, como pueden ver estos le quitamos el chulito que es el DMZ, el multijugador Esto no porque igual no lo tenemos Si de pronto tienen Game Pass Ultimate y lo quieren jugar, pues sí, pero si no, no, no hace falta, listo Otra cosa es que si tienen Game Pass Ultimate y quieren jugar el Black Ops 6 nuevo Pues deben dejar instalado todos esos complementos Yo en este caso los instalo todo, ya que son complementos que no pesan demasiado Así que en este caso recuerden que estoy haciendo el procedimiento en la Xbox Series S Solo dejamos el juego base y lo que es el complemento de Warzone 3.0 de MW3 Como lo vimos ahí en el video Cualquier cosita pues les recomiendo que vean el video con detalle Con detenimiento para que vean cuáles son los elementos que seleccioné Solo fue el juego base y lo que es el complemento de lo que es Warzone de MW3 Listo Aunque ahora mismo recordemos que la integración de Black Ops 6 ya está activa Pero de momento, bueno, esa sería la primer parte Y si lo quieren instalar por primera vez pues nos vamos a la tienda Aquí donde dice juegos disponibles, juegos gratis Y vamos a darle aquí instalar En este caso a mi no me aparece porque ya lo instalé Y hacemos el mismo procedimiento que hicimos anteriormente Solo seleccionamos los dos complementos Aunque como es por primera vez les recomiendo que vayan a darle administrar complementos Y solo seleccionen este primero Y este que está acá abajo que dice Warzone MW3 O sea, solo estos dos los dejan chuleados Y lo demás no le ponen el chulito Listo Y pues bueno chicos, una vez finalizado aquí pues le vamos a dar guardar cambios Listo, lo seleccionamos, le damos guardar cambios Y en este caso no lo hago Recuerden que el juego así queda pesando 85 GB Algo interesante porque es que muchas veces cuando lo descargan por primera vez A algunos les queda pesando 300 GB Y como saben la Xbox Series S no es que tenga mucho almacenamiento O por lo menos un Xbox One Fat, un Xbox One X No suelen tener mucho espacio Así que de esa forma pueden optimizar un poco su almacenamiento Y no queda pesando tanto O sea, solo descargan los complementos necesarios para jugar Warzone Y pues el Battle Royale, el resurgimiento Pero si ya quieren jugar lo que es Black Ops 6 en esos casos Y ya deben obviamente instalar los demás complementos Pero bueno, si solo quieren jugar Warzone Que es la parte gratuita en las diferentes consolas Pues ya se de la siguiente forma Así que bueno chicos, yo aquí les dejo con el resto del gameplay Que estuve probando ayer en la Xbox One X Al Call of Duty Warzone Y gracias por la recomendación a los compas que me lo dijeron Bro, es que muchos están teniendo problemas para descargarlo nuevamente Así que espero que les guste este video de información un poquito cortito Y pues bueno, ya nos vemos hasta el próximo, próximo video Y ya nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!